¡Sólo un minuto, dame vida! Rafael. ¿Sí? Rafael. ¿Ya te diste cuenta que no hay agua? Sí. Bueno, pues hay que llamar a la empresa de acueducto. No sé, debe haber algún daño cerca de aquí. No, no hay ningún daño, mi amor. Lo que pasa es que cortaron el agua. ¿Qué? Había dos recibos sin cancelar y cortaron el agua. Es que yo no entiendo, Rafael. Tú tenías que hacer esos pagos con el dinero que te entregan del taxi. ¿Qué pasó? Se me olvidó. Y ya que hablas del taxi, hay otro problema. ¿Otro? Ay, no, me imagino. Mira, debo algunas cuotas y me lo van a quitar. Pero por Dios, Rafael. Pero es que yo no entiendo. Mira, yo no me puedo hacer cargo de todo en esta casa. Y qué tristeza que yo no pueda contar contigo para que las cosas de esta casa estén al día. Ven. ¿Qué pasó? Tengo que hablar con ustedes. Yo sé que a veces hago cosas que no tienen sentido para nadie. Pero créanme que detrás de mis decisiones hay una razón, por más incomprensible que parezca. Mi mamá está delirando. No te burles, estoy hablando en serio. Sé que para muchos la idea de casarlos es absurda y descabellada. Pero el tiempo y la vida me darán la razón. Yo ya te la doy y estoy totalmente contigo. Tenemos que hablar de esto precisamente en este momento. Esteban, a veces no se entiende la responsabilidad que implica llevar tus apellidos. ¿Nuestros apellidos qué? Pues créanme que van a tener que esperar mucho, pero mucho tiempo para que sus pesadillas se cumplan. Bueno, en todo caso estoy feliz que estés aquí. No te quiero volver a perder. Estás muy afectuosa, Mónica. Es mejor que te vayas acostumbrando. ¿Y a ti qué te importa, Juana? No debería, pero mi papá te envió un mensaje conmigo. ¿Y ahora qué te vas a inventar? Por favor, yo soy incapaz de mentir con un tema tan serio como este. A ver, te escucho. Mi papá te quiere ofrecer una gran suma de dinero, cambio, de que lo dejes en paz. ¿Tú o tu papá? ¿Me estás sobornando, Juan? Mi amor, estamos hablando de una gran suma de dinero. Y para mí tu trasero no vale tanto. No me interesa, gracias. Además, yo estoy muy enamorada de tu papá. ¿Hace unos días no decías lo mismo? Cambié de opinión. Y dile a tu papá que no me mande mensajes contigo. Que si tiene algo que decirme, que sea al oído. O de ser posible, en la cama, donde la pasamos tan bien. David, yo entiendo lo que sientes. Pero no tienes por qué ser grosero conmigo. Es que yo no estoy siendo grosero contigo, Alejandra. Simplemente estoy siendo sincero, que es diferente. Ay, no me parece. Lo que pasa es que me duele mucho aceptar que la persona que realmente te interesa sea Esteban. Ay, David, ¿qué hago? Te lo juro que eso es algo que no puedo cambiar. Ok. Lamentablemente no puedo seguir siendo incondicional contigo. Me duele mucho lo que pasa entre tú y Esteban. Es evidente. David, entre Esteban y yo pasa menos de lo que tú crees. No quiero saber nada. Pero es que no te estoy contando nada. Solamente te estoy aclarando las cosas. Ay, a ver, ¿qué propones que hagamos? Nada. No te voy a proponer absolutamente nada, Alejandra. David, no dejemos de ser amigos. Solamente por eso, ¿sí? No tenemos otra opción. Pero ¿por qué tenemos que dejar de hablarnos? No me parece justo. ¿Y quién dijo que la vida era justa, Alejandra? Pareces un anciano hablando, David. Mira, esto lo podemos arreglar sin necesidad de ponernos tan trascendentales, ¿sí? Perfecto. Tú y yo somos compañeros del colegio. El tiempo que estemos en el colegio es más que suficiente para los dos. No sabía que fueras tan radical. Es que ese es el problema, Alejandra. Tú no sabes nada de mí. Tú no me conoces. Y lo peor es que tampoco te has tomado el tiempo para conocerme. Hola. ¿Te tomas un trago? No, gracias. ¿Abstemia? No. Simplemente es selectiva de dónde y con quién me tomo un trago. Con un no habría entendido de inmediato. No lo creo. Nunca antes me habían regañado tanto por por hacer algo. ¿Ah, sí? Primera lección. No todas las mujeres están disponibles para aceptar invitaciones de extraños. Por Dios, ¿cuáles de extraños? ¿Cuántas veces nos hemos visto? No las suficientes para dejar de considerarlo así. ¿Qué les está pasando a las mujeres hoy? Verónica. ¿Estás borracha? Ay, no me molestes. ¿Esa es tu manera de recuperarte bebiendo? Sí. Qué maravilla. Hasta aquí llegaron las buenas intenciones. ¿Sabes qué, Roberto? En el estado en que estoy no me importa nada. Sí, así que te puedes ir con tus reproches y tus reclamos a donde ya sabemos. Vete. ¡Vete! No pensé que fueras una persona tan difícil. ¿Y dónde queda mi dignidad entonces? Digno, radical, difícil. ¿Qué más tengo que aprender de ti, ¿eh? Es suficiente lección por el día de hoy. David, desde que nos conocemos siempre ha sido muy clara contigo. Y mientras exista una persona en mi corazón yo no te puedo prometer... Sandra, eso ya lo tengo claro. Como también tengo claro que no hay ningún problema en que sigamos siendo amigos. Simplemente no con la cercanía que yo quisiera, pero... Pero bueno, tampoco vamos a perder el contacto. Gracias. Gracias y te entiendo, créanme que te entiendo. Y en mí tienes a una amiga, David. De verdad, cuando quieras y para lo que necesites, ¿oíste? No me queda más remedio que aceptarlo. Sí, y bueno... Me alegra saber que... Que una de las pocas personas sensatas de mi salón... Me tiene dentro de su círculo de amigos. Así sea de lejos. Y créeme que... Que en cuanto a mujeres, David... Te mereces una espectacular. Muchísimo, muchísimo mejor que yo. Este amor tan grande tuyo y mío siempre vencerá. Así venga una gran tempestad.